El Senado viene a orden. Miembros de Chirla utilizaron la imagen del conocido personaje Superman para personificar a Indocumentados usando sus superpoderes para recolectar firmas en una petición que será entregada en las oficinas del Partido Republicano este jueves, mientras esperan los resultados de la votación del Senado. Queremos la reforma migratoria para todos los que no tenemos papeles y es necesario y ya es justo por tanto tiempo que nosotros hemos trabajado aquí en Los Ángeles. Yo creo que lo ameritamos. Dolores firmó la petición porque después de vivir 10 años como Indocumentada, quiere una mejor vida para ella y su hija. Que hemos sufrido mucho en este país y sería bueno que a los estudiantes le dieran también. Nos humillan por el simple hecho de que no tenemos papeles y no nos pagan como debe de ser y trabajamos más que otras personas. Al igual que Superman, cientos de Indocumentados firmaron esta petición para que la reforma migratoria sea justa y se dé lo más pronto posible. Desde Los Ángeles, Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.